Hola niños, ¿cómo están? Hoy estudiaremos acerca de unas características de nuestro animalito. ¿Saben cuál es? El pez payaso, reconocido fácilmente por sus colores brillantes, blancos y anaranjados. ¿Lo han visto? Sí, ¿verdad? Es un pescadito muy, muy bonito, que por sus colores es muy llamativo. Dice que es un miembro del orden persiformes de la familia. Este es también llamado el pez anémona. En realidad se le llama así a todos los que pertenecen a dicha familia. El pez payaso es muy pequeño, marino, que forma parte del paisaje de los arrecifes, de coral en el océano Índico Pacífico. Se caracteriza por sus intensos colores anaranjados y blancos bordados de una delgada franja negra. ¿Qué come el pez pescado? El pez payaso. El pez payaso come invertebrados que caza en el agua y algunas veces él puede incluir algas en ocasiones. Dice, la mayoría de los peces son de 28 especies conocidas como el pez payaso. En su hábitat natural los peces suelen alimentarse de otros animales acuáticos de tamaño menor como larvas e invertebrados. La mayoría son carnívoros, aunque existen algunas especies que se alimentan de plantas y algas. El pez payaso llega a medir 10 centímetros y apenas llega a ser 10 gramos de peso. ¿Has pensado en tu ropa? ¿Enseña sobre tu vida cristiana? Elige bien tu ropa, tus colores y tus combinaciones, pues las personas siempre miran la ropa de las personas y hacen conclusiones. Una ropa sencilla, modesta, nos muestra una belleza en el corazón e imitamos a Jesús. Esperamos que podamos aprender mucho de este pescadito, ¿verdad? Bueno, nos vemos la próxima semana.